gracias por los mil suscriptores vamos a llegar a muchos más bueno chicos muchos me pidieron que les mostraran mi computadora y ahí les va chicos bueno tengo una gigabyte como ven ahí es una gigabyte un procesador intel y 534 43 ventiladores que como ven están acá son de color azul tengo sólo uno en funcionamiento los otros dos no los tengo porque necesito una parte para conectarlos que bueno más adelante la compraré para que lo vean cómo se ve de chulo no también ahí está el disipador el que requiera lo que es el procesador como lo digo les dejaré noticias en el vídeo para que se pues ustedes sepan qué clase o qué parte son las que yo tengo todo está en el vídeo entonces espero que les guste muchísimo también tengo una ram de 8 gigas marca corsai de r3 la pueda ampliar a 16 que por cierto lo voy a hacer más adelante también y va a quedar súper poderosa mi computadora también otra cosa que tengo es una tarjeta tarjeta gráfica perdón y ford gtx 960 es una gráfica bastante poderosa corren muy bien los juegos la gran mayoría los corren alto los más recientes los corre pues en medio y eso porque ya son juegos bastante más pesados no bueno chicos tengo una fuente de poder real de 700 vatios la verdad esta fuente es muy buena y porque o que se diferencian las fuentes normales vale chicos la fuente real lo que tiene es que tú le puedes adaptar cualquier cosa a la fuente vale tiene muchos puertos o como bueno puertos no como conexiones detrás de la fuente y ella trae sus propios cables y sólo tú conecta los que necesitas conectar para dar energía a tu computador entonces eso está bastante bien y se ve muy bien a la hora de tener el computador no bueno por acá tengo dos discos duros como les digo uno de una tera lo uno es de r3 y el otro es de r2 de aquí el otro es de 500 entonces pues no tiene como mucha capacidad pero pues ahí almacenó los vídeos ahí es donde los almacenó y los edito y todo esto entonces es muy guapo no como no tengo una parte donde está la unidad de cd pero pues ya eso casi no se usa la verdad estoy utilizando un disco duro que en esta parte que se ven todo lo todas las entradas tengo de r3 toda todos los beneficios de labor no todas las entradas de labor db y hdmi usb es bueno un montonazo también la tarjeta gráfica tiene sus entradas hdmi db y vga bueno vejeano db y hdmi más que todo no la verdad esta es mi computadora es una computadora muy sencilla espero que les haya gustado por acá arriba se enciende tiene un botón de encendido y en la parte frontal tiene lo que es para conectar usb si todo eso no bueno chicos ahora la voy a conectar la cabe de limpiar y la voy a conectar a ver cómo se ve vale y bueno chicos ya estamos aquí ya la ha encendido la verdad se ve muy bien el pido muchísimas disculpas y se ve un poco oscuro pero pues bueno así me dio la cámara no tengo más y espero que les haya gustado este vídeo y bueno chicos island y